Lubeck en el beat LS Gama Studio El sello Suelta la letra que salga del corazón Atrapa tu calor encerrado en esa prisión Deja la mente vuele y el suelo te consuele Que es el único que pone las manos cuando duele Mirando mi futuro es como vuelven mis complejos Dejando la cordura creo que me he vuelto un pendejo Mirándome al espejo es como siempre me tumbo Sigo soñando ser rey pero despierto y vuelvo al mundo Me confundo y más me hondo en un abismo depresivo Creo que sigo más no vivo si oye un muerto en el aullido He oído de los problemas pero nunca lo consigo Siento el filo como corta quisiera cargar la corta Terminar con el dolor ya que a nadie le importa Ya que a nadie le importa Suelta la letra que salga del corazón Atrapa tu calor encerrado en esa prisión Deja la mente vuele y el suelo te consuele Que es el único que pone las manos cuando duele Suele pasar que siempre me quedo herido Solo en una esquina escuchando mis latidos He perdido las batallas donde he puesto más a callas Con las vallas atrapadas dentro de mi pensamiento Creo que siento cuando el viento sopla Cuando los lamentos se convierten en cicatrices En gusánadas por dentro No hay conciertos ni temáticas Solo mis barras críticas Solitas no lógicas para las antifónicas Siguiendo el ciclo esperando ya la muerte Con un pie en el fuego y con el otro en la suerte 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 Suelta la letra que salga del corazón Atrapa tu calor encerrado en esa prisión Deja la mente vuele y el suelo te consuele Que es el único que pone las manos cuando duele